Tenemos a Coagro Guaviarec, tenemos 84 familias, es un proyecto de reconversión ganadera. Se les fortalece para que mejoren las 10 hectáreas de potreros bajo sistemas tecnificados con cercas eléctricas, bancos de proteínas para la alimentación, un sistema de acueducto ganadero. Tenemos a Soproagro, este es un proyecto agroforestal con Sacha Inchi, también lleva Copuazú como otra alternativa. Ellos apuntan a tener su planta procesadora de aceite de Sacha Inchi y a futuro el Copuazú que también es otro producto amazónico que tiene muy buena acogida en el mercado. Tenemos a Socomigán en el retorno con 103 familias, también es una reconversión ganadera. La otra organización, la Sopro Caucho, con la línea de caucho, tiene 140 productores bajo el proyecto. La idea es fortalecer la planta procesadora de látex cremado y poder recibirle a estos productores el látex y generar un mejor valor a ese producto. Tenemos a Soprocegua, que es la de productos nomorables del bosque Azaí. Se le está fortaleciendo en la construcción de un centro de acopio para mejorar la capacidad de almacenamiento de frutos, de recepción y de proceso. Esta línea está muy posesionada en el mercado, ya tiene un aliado comercial, se espera la cosecha ahorita en abril. Y Azcatragua, también trabaja con Sacha Inchi y Copuazú. Y Corpo Lindosa, tiene 82 familias bajo turismo de naturaleza, liberación de áreas, mejoramiento de capacidades de carga. Y tratar de que estas familias vayan encontrando en el turismo una alternativa diferente y reduzcamos la ganadería que aún existe al interior de la Serranía, que es una zona de protección, preservación.